Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete! Bueno chicos, como vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a todos porque ya me di cuenta que esta comunidad es Team Aurek. Y por eso hoy te voy a dar muchas razones por las que Aurek tiene que estar con Eva y tiene que quedarse con ella en la siguiente temporada de Club 57. Así que no quiero herir a las personas que son Team JJ, pero sé que son muy pocas las que están por acá. Así que vamos a empezar sin nada más que decir. Suscríbete, no te olvides, suscríbete. La primera razón que tengo que decir es que Aurek es de la misma edad que Eva. En el 2019 son casi contemporáneos porque van a la escuela, al colegio juntos, entonces son casi de la misma edad, no como otros que son más viejitos. Otra de las razones es que los dos tienen los mismos gustos musicales. Porque si se han dado cuenta, en el último episodio pues Eva y Aurek están escuchando la misma canción y les encantan los dos. Entonces eso también es un buen riso. Otra cosa que podemos decir en pro Aurek es de que tiene un futuro profesional porque él va a ser guardián del tiempo y entonces ya tiene el futuro ya planeado, ya tiene como mantener a su novia Eva. Cuando Aurek estaba en el tiempo de 1957, siempre, pero siempre que Eva le pedía ayuda, él estaba ahí para ayudarla y apoyarla. Digan que no. Aurek era capaz de enfrentarse a JJ por Eva, o sea, no le tenía miedo, él iba de frente y le decía las cosas claras. Él cada vez que podía, la cubría de Diana, o sea, tapaba las cosas que podían a Diana molestarle acerca de las acciones de Eva y él las cubría. Es más, me acuerdo que no le borró la memoria tampoco y le engañó a Diana que le había borrado la memoria, o sea, imagínense, eso es love. Él en toda la temporada estaba enamoradísimo de ella y se notaba cuando la miraba nada más. Me van a decir que no, estaba templadísimo. A pesar de estar enamorado de Eva, él sabía que ella quería a JJ y no se metía en su relación. Eso es obvio, porque quería verla feliz, ya sea con él o con JJ o con otro, no importa, pero igual quería hacerla feliz. Una de las razones muy importantes en este asunto, creo que ellos dos pueden viajar en el tiempo a las veces que se le dé la gana cuando él ya se va a borrar en el tiempo. Entonces pueden viajar por aquí, por allá, por allá, por aquí. Y eso me parece una gran ventaja, tener un novio que pueda viajar contigo a cualquier lado. Una razón muy, pero muy importante es que a Eva también le gustaba algo, a Oreck. Porque yo también lo noté, no sé si ustedes lo notaron, pero al final ella fue la que le habló. Él estaba tranquilito ahí con su audífonos y ella se le acercó. Ayudarlo igual, pero le habló. Y por último y más importante es que se ven muy, pero muy lindos juntos. Sí. Hasta aquí el video de hoy. No se preocupen que vamos a seguir haciendo más contenido de Club 57 así como me lo pidieron. Y bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo. Así no serán parte del Club de los Tapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca del tráiler, el demo de Club 57, las diferencias, que lo voy a dejar por aquí. Y si no lo viste, anda a verlo. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Voy a mandarle un saludo para Stephanie, que es la hermana de amor clandestino de Vinuel, que dice que ven todos mis videos. Muchísimas gracias. Un saludo también para la diversión de Mari, que nos cuenta que ha abierto su nuevo canal de YouTube. Así que si estás interesado en entretenerte, en divertirte, anda a ver a Mari en su canal de YouTube, que está aquí en los comentarios. El siguiente saludo va para Jaime Cabezas Espinosa. Me encanta tu canal y Club 57. Y por último, un saludo para Revuelta XD. ¿Me saludas, chiquis? Sí, pues, 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 te saludo. Chicos, muchas gracias por los saludos, por los comentarios. Y si quieres que te mande un saludo, me escribes y me dices, te da un saludo, te fa. Y yo en el próximo video te mando un saludito. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Y los invito a todos suelitos a ver mi serie web que se llama Rumes, que la voy a dejar aquí en la caja de descripción también, para que vayan a verla. Ya tenemos los 10 capítulos y están entretenidísimos y muy divertidos. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. ¡Chau!